La iniciativa me parece muy interesante, ojalá se hicieran más iniciativas de este tipo porque lo que más me gusta y la ilusión que me hace es que la gente participa y sobre todo yo en mi silla de ruedas pues la gente me visualiza y no para mí, para un futuro, para que la gente vea que una ciudad debe ser más accesible para todo el mundo. Me quedo con la sonrisa de la ciudad, con el paseo, con andar, con ver la ciudad desde otro punto de vista, de otro prisma y ha sido emocionante.